Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Gaia Uricard, yo soy Gaia y como ya varios de ustedes saben en esta ocasión vamos a hacer un review de este deck estilo 4kits o anime como gusten llamarlo del deck que tenemos en el empaque en pantalla que es nada más y nada menos que DD o en la versión japonesa se le conoce como DD como gusten llamarlo y bueno este duelista en particular vendría siendo lo que como decirlo como el tutor legal de este Aster Fenix y bueno también mencionar que es el campeón de la liga profesional o la pro league que durante 10 años durante 10 años consecutivos fue el campeón de esta liga cabe mencionar que también este personaje es el responsable de la desaparición o la muerte del padre real de este Aster y bueno pues el mismo lo vemos batirse en duelo en el anime en un par de duelos consumido o poseído por el Light of Destruction vale recordaremos que por ahí se echa unos duelos contra lo que van haciendo este Doctor Collector y por ahí contra el mismo mismo Aster Fenix el cual bueno pues el mismo Aster lo derrota ya que es el tutor de este Aster pues ya se harán una idea de cual viene haciendo su deck el mismo está basado en Destiny Hero específicamente en Destiny Hero Plasma y bueno a pesar de que este no usa muchos monstruos en sus duelos o bueno lo poquito que pudimos haber visto en estos creo que en la serie no usa más de 10 cartas la verdad este usa muy pocos monstruos entonces pues ahí más o menos hemos tratado de recrear un deck basado en Destiny Hero y bueno obvio pues vamos a ver muchas cartas que tal vez les recordarán a Aster Fenix vale pudieron estar viendo el empaque como tal y bueno recordaremos que el deck como tal consta con 45 cartas en total y bueno tenemos aquí a Destiny Hero Plasma que habría sido su monstruo principal en su estrategia o en su baraja vale entonces recordaremos que este no es cualquier duelista no es un duelista así sencillo o así basurilla por así decirlo recuerden que es el ganador de la Pro League o el campeón durante 10 años consecutivos entonces pues es un duelista muy fuerte si lo podemos decir así y bueno pues aquí tenemos la baraja como tal 45 cartas en total y recuerden que todas tienen su back anime estilo 4Kids en la versión internacional y bueno pues vamos a empezar tenemos aquí una copia de Destiny Hero Blade Master Destiny Hero Captain Tenacious Destiny Hero Celestial Destiny Hero Destiny Hero Dark Angel Destiny Hero Dasher Destiny Hero Defender dos copias de Destiny Hero Disc Commander Destiny Hero Dogma dos copias de Destiny Hero Doomlord después aquí tenemos aquí tenemos a Destiny Hero Death Death después aquí tenemos a Destiny Hero Double Dude Destiny Hero Dream Servant Destiny Hero Destiny Hero Dream Master Destiny Hero Duncker Destiny Hero Fearmonger después aquí tenemos tres copias de Destiny Hero Malicious después después el monstruo principal de Deadly quedan haciendo Destiny Hero Plasma dos copias y por último un enigma de Creator que es carta exclusiva del anime y carta exclusiva de Deadly no hay otro duelista que la use con eso terminaron los monstruos en el deck vamos a empezar con las cartas mágicas vamos a empezar con Clared Note The Force Dark City dos copias de Destiny Hero Destiny Drawn dos copias de igual manera Drain Time dos copias de Fiend Sanctuary Monster Rebar Monster Rebar Over Destiny Over Destiny Pod of Greed Pod of Greed dos copias de Terraforming y por último una copia de Unfair Huge Con esto terminaron las cartas mágicas en el deck y vamos a terminar con las cartas de Trampa Tenemos aquí una copia de D-Boost Destiny Mirage Destiny Mirage Destiny Signal dos copias Destruction of Destiny Destiny Raining Shield Dust Tornado Y por último en las cartas de Trampa y del deck tenemos un Negate Attack Y bueno pues realmente eso vendría siendo todo en el deck de Deadly Como pueden ver es muy chiquito su deck 45 cartas Recuerden que su estrategia va realmente a Destiny Hero Plasma Obvio pues ya vieron que tiene muchos Destiny Hero Dado que pues es el tutor de este Aster Fenix Entonces pues tal vez este las estrategias entre comillas son parecidas Sin embargo pues este Aster Fenix tiene el full power de los Destiny Hero Tened en cuenta que también tiene pues el mismo ya Polymerization Tiene ya fusiones Que más adelante ya veremos el deck de Aster Fenix Sean pacientes yo sé que me han estado pidiendo mucho Pero bueno por el momento ahorita tenemos el deck de Deadly Que eran unos personajes que también nos hacía falta Y bueno pues eso habría sido todo en su baraja y en el video Espero les haya gustado y pues ya saben Dudas, comentarios, sugerencias Déjenlos aquí abajo el video en comentarios Aquí aparecen en mis redes sociales Por si están interesados contactarme para compras o demás En cuanto a las barajas que pueden ver en mi canal Este digo todas están a la venta por si están interesadas Yo estas las hago como hobby o demás Pero bueno a la gente le gusta coleccionarlas o demás Entonces sin problema les puedo vender una copia de cualquier baraja Y bueno sin más por el momento yo me despido Esto ha sido todo en el video Nos vemos en el siguiente Soy Gaia Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!